Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Les cuento que acabo de probar la paleta 3 en 1 de Unique que es corrector, iluminador y... rubor y también los nuevos labiales mate, así que vayan a verlo en el próximo video que voy a subir y ahorita les cuento las novedades de campaña 6 aquí está el catálogo, me llegó ayer en mi pedido de campaña 5 y la verdad es que me sorprendió bastante porque ya no es un catálogo como el que solemos ver siempre que es como el doble de este catálogo físico en realidad parece más una revista de entre nos pero también comprendemos que es porque ya nos estamos digitalizando entonces vamos a adaptarnos más al catálogo digital, al catálogo interactivo y vamos dejando un poco al catálogo físico vamos a ver lo que trae entonces el nuevo catálogo de campaña 6 les cuento que va desde el 22 de junio al 18 de julio chicas si se pueden dar cuenta en la parte de abajo del catálogo de campaña 6 hay un código QR, acá dice para conocer el catálogo completo visita nuestro catálogo digital escaneando el código QR es muy fácil, generalmente los smartphones tienen lector QR y si no también lo pueden descargar en la tienda de aplicaciones y leer el código QR que los va a dirigir a una página donde está el catálogo completo de campaña 6 porque en este catálogo digamos que está como el resumen de campaña 6 nuevos lanzamientos sí, pero no están todos los productos por ejemplo no encontramos la línea de niños y tampoco encontramos billutería solamente cuidado personal sobre todo y algunos perfumes como el adrenalin o perfumes de hombre también pero no están todos los productos entonces sí es necesario que se apoyen bastante en el catálogo digital que lo van a encontrar escaneando el código en el catálogo digital sí vamos a encontrar todos los productos la gran novedad de campaña 6 es la renovación de la línea Revitalist aquí está les cuento que se trata de la línea Sentiva Energía Vital que es un limpiador detox 3 en 1 sirve como limpiador, exfoliante y tonificador esta nueva línea utiliza dos ingredientes naturales que es el chinus moya y el camu camu que nos da vitamina C, minerales que nos brindan efecto antiestrés, antifatiga, antiedad e hidratante también tienen un gel hidratante detox que se puede utilizar como mascarilla ya saben que si quieren utilizarlo como mascarilla deben aplicarse una capa gruesa en el rostro y esperar 15 minutos para poder enjuagarlo otra novedad en el catálogo es la colección Free to Love acá hay una colonia dice en Yambal promovemos la diversidad, la tolerancia y el respeto por eso celebramos la libertad de todos o todas para ser y para amar con una colección de productos que visten los colores de la comunidad LGTB este collar ya lo hemos visto les comento también que en el catálogo sale como no disponible los aretes y toda esta colección si está disponible la colonia y los delineadores neón entre mis perfumes favoritos de Unique está el Adrenaline y se dan cuenta porque ya luce bastante incluso no lo quería usar mucho porque pensé que ya lo habían descontinuado pero no aquí lo traen en campaña 6 el mismo aroma pero con una presentación más moderna a un precio de 85 soles así que está buenísimo también tenemos a la crema Bio 1000 que se viste de aniversario con esta presentación muy bonita a un precio de 36 soles está buenísima la oferta chicas y chicos también les comento que en campaña 6 las colonias Les Sens están 34 soles y las colonias Soy están 35 soles entonces sí les recomiendo que si pueden compren en campaña 5 las colonias Soy porque en campaña 6 está un poco más elevado el precio no tenemos muchísimas más novedades en campaña 6 por el momento y en cuanto a billutería que es la categoría que a muchas de ustedes les interesa les comento que la planta no está trabajando es por eso que no se tienen las joyas que nos gustaría tener como las nuevas colecciones pero sí han puesto las joyas de las campañas pasadas para que ustedes los puedan adquirir como verán estas son joyas pasadas que ya hemos visto en las campañas anteriores pero que están disponibles en campaña 6 por el momento esperemos que no se acabe el stock para que puedan adquirir estas joyas que están muy bonitas bueno chicas y chicos eso fue todo les cuento que deben de tener en cuenta que ahorita el catálogo digital el completo ya no está disponible tenganlo en cuenta porque de repente puede ser que cambien algunas cosas algunos productos o algunos precios no lo sabemos de momento es toda la información que tengo el entreno tampoco está disponible no sabemos los premios del ganamás pero a mí como directora me llegó en mi caja de pedidos como han podido ver en el anterior video este premio que es del nivel 1 debería ser del nivel 1 de campaña 6 no lo podemos asegurar porque no conocemos el entreno de campaña 6 sin embargo lo más probable es que este premio sea el nivel 1 que es una batidora de mano bastante bonita yo sé que les va a encantar y todavía no conocemos el nivel 2 ni el nivel 3 ni los demás niveles del ganamás esperemos tener pronto información para poder compartirlo también con ustedes y eso fue todo me pueden dejar sus comentarios o también me pueden seguir por Instagram y por ahí hablarme directamente cuídense mucho ya nos vemos en otro video